Soy un friki, chavales. ¿Algo que comentar, Claudia? Sí, estoy emocionada. Como solo tengo palabras, porque estoy... Que se me sale el corazón del pecho. ¡Mira cuánto friki! ¡Weees! ¡Toma la mazo, troncos! Y vamos para allá arriba. ¡Ay! ¡Asega one! ¡Me vuelvo to loco! ¡Toloco! ¡Ay, qué chulo! Y esta noche tiene que ser la hostia. Vamos a estar aquí hasta por la noche. ¿A qué sí, amor? Yo he visualizado ya dónde está el sofá más cómodo del edad. ¡Ese! Ahora nos vemos, chavales, otra vez.